Bienvenidos a Rony Analiza. Como ustedes saben, la situación en Bolivia no está concluida del todo. Se acercan elecciones nacionales, se acerca un proceso en el que una de las duplas más interesantes porque cumplen la función de ser nuevos, de ser gente que no estaba en política anteriormente y que adicionalmente encabezaron valientemente gran parte, no la totalidad, pero sí gran parte, de todo el movimiento cívico que logró la renuncia de Evo Morales. Son los dos presidentes de los comités cívicos potosinista y de Santa Cruz, Marco Pumari y Fernando Camacho. ¿Es posible que se concrete esta dupla, este binomio, para poder acceder a una candidatura a la presidencia y vicepresidencia? Como sabemos, Fernando Camacho ha dicho ya con claridad que sí va a ir. Marco Pumari en este momento todavía no ha definido porque dice que va a definir esto a través de una consulta institucional en el comité cívico potosinista. Eso es algo positivo. Sin embargo, los tiempos se aceleran, se acercan. Es posible que las elecciones se den entre los primeros meses del 2020, febrero, marzo. Es posible. Y es por eso urgente tomar determinaciones porque el MAS sigue avanzando, no solamente en la campaña electoral posiblemente, sino también en las medidas desestabilizadoras del país, como lo hemos visto a lo largo de muchos videos aquí en el canal. Vamos a escuchar las palabras del señor Marco Pumari. He sido claro al momento de manifestar en Santa Cruz de que mi persona no puede tomar una decisión unilateral porque en este momento soy presidente del comité cívico potosinista. Por esa misma situación he pedido de que se pueda, no solamente a él, sino también a los mismos medios de comunicación de que me entiendan de que yo tengo que volver a Potosí, consultar a las instituciones y organizaciones, hacer un análisis coyuntural sobre este tema y en función a esa situación tomar una decisión institucional y más allá de eso también tener la reunión con los pueblos indígenas, de lo cual también soy parte en Potosí, que también ellos puedan llegar a tomar una posición. Tomar una posición individual sería algo contraproducente también para cualquier candidatura que pueda llevar adelante. Debemos comprender desde ese punto de vista de que si bien los tiempos son cortos para esta nueva elección, es necesario seguir algunos procedimientos que lamentablemente tal vez muchos no lo entiendan. Presidente, una consulta. Camacho decía que, bueno, dándole un plazo, votaría tal vez como mujer, como candidata a vicepresidenta. Por otra parte, también el comité cívico según medio de comunicación de Potosí ha mencionado que no lo va a apoyar si usted no va como candidato a presidente. ¿Todo apuntaría a que no se concretice esta dupla? ¿Cuál es la realidad de las cosas, señor Pumar? La posición extremista de un lado o de otro lado no nos va a llevar a nada. Es necesario sentarnos, dialogar, hablar en torno a todo lo que está sucediendo y a todo lo que puede suceder en el futuro de acuerdo a la decisión que tomemos, ¿no? Yo respeto la posición del señor Camacho en torno a tal vez el tema de los tiempos un poco presiona, el tema de los medios de comunicación también han presionado en algunos aspectos, pero debe comprender de que no puedo tomar una decisión unilateral. En la otra parte, en el comité cívico, mi directorio claramente ha tenido una posición, por eso mismo necesito bajar y conversar con ellos, con las instituciones, con las organizaciones, porque hoy no se trata de pensar en una candidatura. Marco Pumari no va a pensar como candidato. Necesitamos pensar como patriotas. Necesitamos tomar la mejor decisión, porque en este momento, tanto de un lado o de otro lado, no puede cerrarse en una idea de decir o definir algo sin consulta a las bases. ¿Hasta cuándo podría definir esta situación? Como le decía, el día sábado yo tengo un evento en Potosí, es un consejo consultivo donde van a estar presentes todas las instituciones y organizaciones, donde se va a analizar este tema y se va a ver el tiempo perentorio. Lo necesitamos nuevamente de calco, encontrar los consensos necesarios, que nos permita fortalecer la democracia. Si una candidatura, y se tiene que analizar qué candidatura puede ser la mejor para que en este momento se pueda tener una estabilidad social en nuestro país, unificar criterios, porque si en este momento tomamos decisiones apresuradas, podemos ser causantes del retorno de Evo Morales a Palacio de Gobierno. Sé que en el corazón de todos los bolivianos es lo último que podemos esperar y por eso es la responsabilidad de todos los dirigentes, de los líderes en este momento y a partir de esa situación buscar la tranquilidad en nuestro país. En algunos momentos he manifestado de que el orden de los factores no altera los resultados. Cuando una persona es comprometida con su patria, no importa el lugar que ocupe, si hace las cosas correctamente va a tener la conciencia tranquila de haber cumplido con su deber cívico, patriótico. Pero es necesario analizar todos los factores. No es lo que quiera Marco Pumari, es lo que necesita en este momento la patria. ¿Qué es lo que necesita en este momento la patria? Por eso yo he indicado en varias oportunidades de que no es una decisión personal. No podemos tomar decisiones personales en este momento que pueden afectar a nuestro país. Necesitamos pensar adecuadamente, sin presión alguna, para que de esa manera las decisiones o los daños a partir de esa decisión sean mínimos. Porque lastimosamente las decisiones personales nos muestran el egocentrismo que puede llegar a tener una persona a partir de lo que se ha mencionado durante todo este tiempo. ¿Qué le puede decir, sin embargo, al Comité Cívico de Potosí, de la cual usted es presidente? ¿Qué le puede decir? Porque ellos lo van a apoyar en caso de que sea usted candidato a presidente. No, no, no existe ningún problema. Vamos a bajar a las bases, vamos a hablar, vamos a dialogar, vamos a hacer un análisis coyuntural del tema. Confío en mi Comité Cívico, confío en mi gente. Sé que la decisión que se va a tomar ahí va a ser pensando en Bolivia, porque Potosí siempre ha pensado en Bolivia. Y por eso hoy lo va a hacer nuevamente. Y esperemos el respaldo de toda Bolivia, de todos los departamentos y de toda la población, pensando de que la decisión que se va a tomar va a ser la más correcta. ¿Para cuándo está picado? No ha sido solamente la posición del Comité Cívico de Potosí, sino también del Comité Cívico de Quisate, que ellos han manifestado. Si usted va a ir como primer candidato a presidente, van a apoyar, sino en caso no, han manifestado el día de ayer. Por eso necesitamos buscar consenso. Mi visita a diferentes sectores, en principio, es agradecer ese sacrificio que han hecho en todos los lugares. Ustedes también como medios de comunicación. Todos. Más allá del trabajo imparcial que deben desarrollar, sé que el corazón cochabambino estaba con su pueblo. Por eso es necesario comprender y entender la magnitud de la decisión que se debe tomar y la importancia que va a generar a nivel nacional. Comprometido acá para asumir cualquier reto. Eso sí debe de ser bien claro. ¿Qué opina usted? Perdón. ¿Otros medios de comunicación? Pero lo que está claro es que vaya a defender el segundo, va a ser cambiante la partida y que se le hacía. Se va a tomar la mejor decisión. Yo he indicado claramente, si Marco Pumari sirve en este momento para que la patria salga adelante o para que se pueda construir un proyecto que permita estabilidad al país, lo va a hacer. Si no, si Marco Pumari en este momento, la decisión de declinar va a ser la más aconsejable, lo va a hacer también. Porque debo recalcar, Marco Pumari, más allá de que digan que yo tengo que cuidar mi futuro político, debo indicarse a cada una de esas personas que están hablando. Marco Pumari no va a vivir de la política. Marco Pumari, si hoy es candidato, mañana ha pasado ya no lo va a hacer. No quiere ser diputado ni senador en el futuro. O sea, no quiero en este momento ir a esa vida política que lastimosamente en este momento está defenechada. Quiero cumplir mi rol histórico y lo voy a hacer. Todo se va a ver al final cuando los binomios estén inscritos. Mientras tanto, es pura especulación. Marco, ¿usted ha tenido acercamiento a parte de el señor Camacho con otros partidos políticos? ¿Tal vez será lo que ha sido su sigla? ¿Podemos saber de su interacción? Bueno, sí, justamente. Por ética, por respeto, no puedo decir tal vez qué siglas. No puedo ser irresponsable en este momento al mencionar las siglas. Pero sí, se me ha hecho el ofrecimiento de algunas siglas. No se ha tenido, y eso quiero dejar en claro, no se ha tenido ningún acercamiento con ningún candidato. Sería irresponsable de mi parte de que en este momento diga que me he reunido con Carlos Mesa. Eso es falso. Que me he reunido tal vez con Samuel Doria Medina. Eso es falso. Que me he reunido tal vez con otros candidatos. Eso sería totalmente falso. Pero sí, se ha tenido acercamientos, visitas de algunas siglas políticas que nos puedan permitir a las elecciones. ¿Cómo visiona usted el futuro político de Bolivia? Porque hay, por ejemplo, Samuel Doria Medina van a analizar, popularse como candidato a presidente. Por otra parte, también otras personas de las partes políticas también van a candidatear. Al parecer, como que no está visionándose esa unidad que tanto se había hablado en Bolivia. Bueno, de cierta manera, algunos candidatos ya han declinado su participación de estas elecciones. Eso es lo más coherente en este momento para ser tal vez un mea culpa por parte de aquellos actores que no han permitido la unificación de nuestro pueblo. Por eso vemos nuevamente que existen intencionalidades por parte de algunos de pretender seguir yendo a las elecciones. Lo pueden hacer, están en todo su derecho. Pero sé que la conciencia les va a pesar mucho en el futuro. Pero ahí está, hemos indicado claramente, el tema del bloque único, del frente único. No puede estar sujeto a los partidos políticos. Porque el frente único, el bloque único, lo hemos formado todos los bolivianos a partir de la lucha que hemos encarado en contra de Evo Morales. Como pueden ver, la situación en Bolivia, el tema electoral no está nada solucionado. El peligro y el riesgo de que vuelve el masismo al poder también es un riesgo latente y existente. Sabemos que es importante la unidad de todo el país, pero evidentemente también existen intereses políticos de sectores pequeños que pueden tratar de pretender tener algún espacio tanto en la Asamblea Nacional como en el futuro gobierno. Bueno, esperamos que los políticos y los cívicos en esta oportunidad tomen la decisión más correcta por el futuro de Bolivia.